No me sabores orquesta Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás ¡Hey! 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 ¡Candera! Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi querido y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi querido y mucho amor ¡Hey! Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi querido y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi querido y mucho amor Música 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 Música